Hoy estamos lanzando ENIAC. ENIAC 2019 está orientada a la industria aumentada. La industria se ha visto atravesada por tecnología y eso dispara una serie de preguntas, una serie de interrogantes y una serie de desafíos que requieren la atención y modifican el rol de los ingenieros en la industria. Este evento tiene que ver con el aporte de empresas que ya han incursionado en robótica, INI-OT, Big Data, para transformar sus procesos de producción. Y en ese sentido estamos trasladando a nuestros alumnos conceptos que van a ser protagonistas, que van a ser importantes cuando ellos incursionen en el mundo profesional. Industria aumentada es un desafío para todos, pero fundamentalmente para quienes están formando en las ingenierías. En la UVP decidimos trasladar estos conceptos a nuestros futuros profesionales. FM 6 7 7 8